Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audio Testa Yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos un nuevo vlog Que onda que tal queridos atascados y bienvenidos a un nuevo vlog El vlog numero 30 No, del canal Ahorita ya nos dirigimos directo con mi carnal Vamos a ir a ver que onda, vamos a ir a su casa Y pues vamos en camino hacia allá Vamos a estar allá, ya vamos a comer Vamos a ver que onda con su computador y todo eso Y terminando de ahí vamos a regresar y vamos a ir con DJ Anubis Que me pidió de favor que si le puedo revisar un celular Entonces terminando de con mi hermano vamos a ir para allá Yo creo que voy a estar con mi carnal hasta como por las 6 de la tarde A ver que onda, todavía no se Y como les digo vamos a comer allá, vamos a instalarle la computadora Vamos a estar allá un ratote Y ahora después nos regresamos con DJ Anubis ¿No? Para ver lo del celular De todas maneras lo del celular va a llegar hasta las 9 de la noche La persona que trae este celular Entonces Tenemos chance ¿No? Hay buen tiempo Pues bueno que bien es atascados Hemos llegado a casa de mi hermano Ya tiene rato que llegué Nada más que este lo acompañé a comprar unas cosas No habíamos grabado nada porque como salimos al mercado Pues bueno Me acaban de dar una sanobel esta chingona Como les dije Vine a armarle la computadora a mi hermano A darle mantenimiento y a instalarla A echarla a andar A esta la estamos limpiando Está asquerosa No sé por qué ¿Verdad? Y Vamos a armarla A limpiarla Y a echarla a andar Entonces están preparando de comer ¿Qué estás haciendo de comer hermano? Cangre Burger Oh ¿Cangre Burger? Ajá Ahí está mi hermano Bob Esponja Ahora te falta cantar Estoy listo Estoy listo Estoy listo Pues bueno como les decía Les voy a enseñar un poquito La computadora Pues bueno aquí ya la tenemos desarmada ¿No? Trae la tarjeta madre La fuente de poder Unidad de CD Esta todavía trae unidad de 3 y media Y trae un disco duro De los Sus antaños Pero recientes Por decirlo así Porque es ATA Es serie ATA Entonces Está chido Como se pueden dar cuenta Tiene todavía un poco de polvo Le estoy terminando de limpiar Terminando la de limpiar La voy a ensamblar Y la echamos a andar ¿No? A ver qué pasa Ok Le quité el ventilador Del procesador Del procesador Para limpiarlo Porque limpie toda la tarjeta Ya la limpie Esa ya está limpia Me falta limpiar bien Justamente el sistema de enfriamiento De lo que es El Procesador Traigo la pasta térmica Para ponerle ¿No? Hay que limpiar bien Toda la de rejado Y aquel ventilador Que está allá También hay que limpiarlo ¿No? Ya nada más que Termine de hacer eso Les mostraré Cómo quedó ¿No? Los voy a dejar Con este Timelapse Y como siempre Queridos Atascados Encontramos a mi cuñada Comiendo Mi carnal Reflexionando Sobre la vida Sobre todo ¿No? Este es el que Según quería salir En el video Y se esconde ¿Verdad? Hamburguesita Chami chami Por cierto Escondí una imagen De una hamburguesa En este video A quien le encuentre Ya veremos Que le damos Que nos indiquen Que minuto del video Está Y Le damos algo ¿No? Ya ahorita me voy a mover Voy a ir hacia mi casa Porque pues Hay que hacer un par de cosas Habla con tu mujer Vamos a ir a contestar Vamos a ir a contestar Más encuestas Que han estado llegando Hay que ir a resolver encuestas Vivir con DJ Noobies Pero El güey no va a estar hoy Entonces vamos a ir hasta mañana Para ver eso Del teléfono ¿No? A ver qué pasa Ya les instalé la computadora Ya está jalando Entre comillas Entre comillas Porque pues Su máquina trae un Un super procesador Intel Pentium 4 Pero pues a ver Qué pasa A ver si más adelante La cambiamos ¿No? Deja de estarte rascando Pues bueno Chaquetos Yo creo que ahorita Me voy a mover Hacia la casa Para ir a hacer la encuesta Y ya estando allá Les sigo grabando Nos vemos enseguida Chaquetos Pues bueno Bueno Venimos llegando ya A casa Este Les dije que nada Si iba a ir a A instalarle la computadora A mi carnal A comer allá Y pues bueno Ya Le hicimos todo lo que había que hacer ¿No? Entonces Ahorita ya nos dirigimos Hacia la casa Vamos a empezar a hacer Una encuesta que llegó Y también a ver Lo de Mi computadora Que Necesito ver Un poco Liberar espacio Porque ya no tengo Nada de espacio En la máquina ¿No? Entonces ahorita Vamos a llegar a ver eso Y a descansar un rato También ¿Por qué no? A ver qué pasa A ver qué sale Nos voy a seguir a chaquetos Pues bueno banda Como les dije hace rato Tenemos una encuesta Que había que realizarse Ya se realizó Ya la terminé Ya le liberé Un poco de espacio Al disco duro Principal ¿No? De la máquina Porque el otro Si lo tengo hasta el full Y pues Hasta que no tenga Para comprar el otro Pues vamos a seguir Con ese lleno ¿No? Quité un par de cosas Que ya no me servían Que ya no eran útiles Y ya se fueron De una vez A la basura Por decirlo así Ya se desaparecieron ¿No? Por parte de la máquina Pues bueno Eso fue Ya lo realizamos Ya se hizo Ya No queda más ¿No? Por hacer Podemos decir Que el día de hoy Fue un día De computadoras ¿No? Me la pasé muy chido Allá con mi carnal Pues bueno Fui a hacer algo Que me gusta ¿No? Echar a andar una máquina Pues Es algo que me gusta ¿No? Aparte pues Me atendió bien Mi hermano Me dio hamburguesas De comer Rico Entonces estuvo chido Mañana voy a pasar A dejar ese güey La motocicleta Porque se va a chambear Y aquí me va a dejar La moto Entonces Estaría chido Salirnos a dar un rol En la moto Ahora que lo pienso Pero No Porque hay que ponerle Gasolina Entonces No Mañana vamos a ir Con DJ Anubis Para verlo del celular Porque Les decía Que el día de hoy Ya no va a estar él Y La verdad Ya tengo flojera De ir hoy Entonces va a ser Hasta mañana ¿No? A ver Que Que pasa Por el día de hoy Pues bueno Ha sido todo Espero les haya gustado El vlog 30 Ya 30 vlogs ¿No? Son 30 días Que he estado compartiendo De mi vida con ustedes Ahí vamos Y vamos a seguir más Vamos por más ¿No? Vamos a seguir adelante Con esto Y pues a ver Que pasa ¿No? Espero les haya gustado Este vlog Los veo El día de mañana Con un nuevo vlog Y ya saben Que si les gustó Denle like Compartir Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos En la que viene Hasta la próxima Chaquetos Yo soy DJ Pingüino Mix